Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes La primera es sobre la Playstation 4, que pasa con la Playstation 4, la gente de Nico o Naiko reveló que se vendrá un cargador para Playstation 4 color blanca Si, si no lo sabía, ya se viene una Playstation 4 de color blanca y ya se reveló un cargador Un cargador, creo que voy a poner varias imágenes en este video para que tenga una idea de como es el cargador y todo eso, pero bueno Ahí está señores, se viene cargador para la Playstation 4 ¿Cuánto vale esto? Bueno, va a valer 25 dólares y ya está disponible en GameStop para hacer su pre-order Así que ahí está, Playstation 4 blanca se viene con todo Ahora hablemos sobre otra cosa y esto si está muy chévere huevón Y eso de Resident Evil Revelations 2 o en japonés, Biohazard Revelations 2, ¿lo dije bien? Creo que sí, ok Biohazard Revelations 2, bueno, como ven hay dos imágenes Ahí abajo, ¿no? Hay dos imágenes Y la cual parece de que vendría este juego Para, obviamente, Xbox 360 La gran pregunta es ¿Esto será cierto? ¿Será falso? Pero están ahí las imágenes filtradas, men Inclusive se le preguntó a la gente de Capcom, ¿no? Si esto era cierto ¿Cómo ven en una de las imágenes? Bueno, ya vimos la portada Y en otra vemos que están como en una prisión Ya que el número uno ocurre en un barco, ¿no? La gente de Capcom dijo lo siguiente No vamos a comentar sobre el tema Nada más Así que Resident Evil Revelations 2 parece que se vendría Porque la gente de Capcom ni lo negó Le dijo que sí existía Bueno, gente, yo me despido, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y, obviamente, ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye